Si te dijeron que anduve Pagando en la madrugada Y que de pronto un recuerdo Me iluminó la mirada Sabrás que estaban hablando de ti Porque aunque no diga nada Sueño contigo Sueño contigo Cuando no puedo tenerte a mi lado Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sin darme cuenta Sueño contigo Si te preguntas que pienso Sueño contigo Cuando me ves distraído Cuando te miro en silencio Sueño contigo Y sin querer me sonrío Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Toda la vida he soñado contigo Sueño contigo Porque mis pasos regresan a ti Al fin de cada camino Sueño contigo 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 Toda la vida he soñado contigo Sueño contigo Sueño contigo Por donde quiera que vaya yo siempre Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo